qué onda crack pues bienvenidos a este vídeo pues aquí te traigo unas jugaditas espero te gusten y nomás invitarte también a que te suscribas al canal si no lo has hecho que me dejes tu like y si ya lo hiciste pues te lo agradezco espero una jugadita que te van a gustar al final del vídeo te invito a que las veas con awm unos tiros unos headshots pues no te digo más mira el vídeo gracias por tu apoyo sí no me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!